Acaban de estar saltando por aquí unos delfines. Vamos a ver si quieren salir. ¿Los ves, Mauri? ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Mira, mira ahí! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Mira, mira, mira, mira aquí! ¡Qué bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Nos tienen rodeados! ¡Ahí va! ¡Que no se nos enganchen en la rapala! ¡Ahí va! ¡Hoppa! ¡Ahí va! Vamos a ver. Gracias por ver el video.